Luchados, no tiene por qué ser así. Si por decir así, despítenme de este grito, busca la fuerza necesaria para seguir adelante. Juntas, encontraremos en el amor de nuestra familia. ¡El valor que necesitamos para seguir adelante, luchar, para ser felices! Porque solo estamos solos. Tener la fuerza, la voluntad para luchar por nuestra felicidad. Y encontrar el camino. ¡Lucha! ¡Lucha! ¡Ay, la nube! ¡Bob! ¿Bob? ¿Es eso tú? ¡Bob! ¡Aquí! ¡Vamos, aís! ¡Pero la traición nos acecha! ¡Eso es la niña que me robó! La Rosa de Guadalupe, A760, con un visión. ¡Eso es mi amor y tu amor! ¡Dije Guadalupe, Agrásame! ¡Muchas!